Chicas, muchachos, a ver, un brindis por los 20 años. Felicidades. Díganme que esto es mentira, que no es cierto. Díganme que es un sueño. O mejor díganme que es bien, pero bien de veras. ¿Y qué es de tu vida? Nada del otro mundo. ¿Y vos? Hablando de Roma, ¿alguien sabe algo de Germán, cabeza de genio el pequeño? Qué lástima que no vino, ¿no? ¿No está ni Ananago volando de punta a punta por el salón? ¡Pequeño! Estamos con el tipo al que mejor le fue de nuestra división. No podemos darnos el lujo a desaprovecharlos. ¿Se entiende o no se entiende lo que le quiere decir? Cuéntate, es un pelotudo. No hables así, es un amigo. Marte es el día del deporte, porque en cada rincón de la cantina, el gráfico en el kiosco de la esquina, el gráfico te cuenta la verdad. Yo a veces en ahora me doy cuenta de lo cruel que fui, de que te robé los mejores años. Quiero que sepas que me siento en deuda con vos. Quiero pedirte perdón. Si... Si tu arrepentimiento es tan sincero, te voy a pedir un favor. Muy chiquito. Que te quedes esta noche a cuidar a mi hermano. Yo sé que no es un hombre que me vaya a traer flores, pero también sé que traer el sueldo para él es más o menos lo mismo. Meli, eso no es, amor. Es costumbre. Este señor, si se le puede llamar señor, es el gerente regional del Banco Asturiano. Este banco, como tantos otros bancos, confiscó los ahorros de millones de ciudadanos argentinos. Por tu culpa, mi hija perdió todo y se tuvo que ir del país. Hijo de puta, te deseo lo peor, Núñez. Lo peor. Ojalá que te agarre un cáncer y me coma despacito. Para, para. Quedate tranquilo, pequeño. Tu hermano viene en un ratito, ¿sabés? Pero... Pero quedate tranquilo que es tuyo. ¿Sos guapo y feliz? ¿Sos guapo? ¿Sí. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, señor. ¿Viste a que te haga conmigo? Ven, ven. Ven, ven. ¡Gracias! ¡Gracias!